¡Hey hola que tal chicos! ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy, ella es Noe y estamos en un nuevo video para el canal Bueno chicos, lo prometido es deuda, puse una publicación que si querían que reaccionara a la Libertadores Tengo bastante tiempo que no hubiera Libertadores, literalmente desde que México dejó de participar ahí O sea por el 1900... 1810, no, por allá por el 2015, 16, 17, por ahí más o menos Así que pues, ya estando acá, pues me quiero poner atento, conozco o no conozco a todos los jugadores de River, la neta Estoy un poco desactualizado, o alguno que otro, porque cuando juego FIFA, pues me pongo a los escojo Y ya escucho que para la vecina o que de la cruz y así, pero no todos los conozco Así que hoy voy a... pues es la primera vez que reaccionan a Libertadores, literalmente Y voy a comenzar con River, va a ser con todos los clubes argentinos que les estén pasando Sí, de ronda, sí Aclaro que sí, entonces chicos, acompáñenos a mí, ya no ve con estos partidos, lo vamos a disfrutar Y vamos a pasar aquí los mejores momentos del partido Apoyando con cariño a los equipos argentinos Sin ponernos ninguna camiseta Literalmente solamente apoyar a los equipos Y disfrutar del fútbol sudamericano Y pues este de River contra el Internacional de Brasil O sea, equipos top Así que vamos a disfrutarlos chicos Y pues, venga Bueno chicos, arranca el partido de River contra el Internacional Todas las buenas vibras para los equipos argentinos En este caso hoy River, así que esperamos que arropa Así que si es del River, espero que hayan disfrutado del partido Obviamente llevan dos goles Bueno, un gol a favor, más o menos uno Pero eso no quiere decir que el Internacional no creo que vaya a querer ir a perder Así que nada chicos, y pues, venga No mames, hermano No sé si fue fuera del lugar Yo marco fuera del lugar Pero no mames Yo pienso Que ya le está metiendo un poquito más de presión Su Internacional Ahí creo que era falta de quien Incluso creo que era de River Pero aún así si la falló mal Para empezar Pero tiene que meter un gol el River Si no, en cualquier momento podría meter gol Internacional Y se la va a recomplicar Demasiado Justo estábamos viendo que Argentino Junior Literalmente perdió en menos de 5 minutos antes del final Así que nunca es bueno querer soportar un marcador Jamás Ah, qué bueno Ah, qué bueno Ah, qué bueno Ya lo viste No Ay, amigo Ay, amigo Sí, 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 sí Sí, la cagaste No sé qué estaba pensando Yo pensé que se iba a ir corriendo un poquito más Y iba a meter un poco más Y iba a disparar a portería Pero después mire que va entrando el otro 5 Así que Y la línea, ¿no? Se lo pude haber dado el otro Pero cómo crees Ni todo lo que recorrió Ni todo el espacio que había robado Se le fue Vamos Sí, 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 sí Pero le están pegando muy machucado, ¿no? Ok, está cerca River, puede ser Bien, bien Bien Solari, ¿eh? Solari La verdad es que ya menos ya River también está viendo como que se quiera acercar un poco a meter el gol Tiene muchas oportunidades pero están pateando, creo que los dos equipos están pateando mal Literalmente no están decidiendo bien el último, el último de jugada no la están terminando bien O sea, con esta, por favor, jugador, jugador Claro, claro Claro No, 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 no disparo Y si disparo en el disparo literalmente Dijera, lo dicen en México, bien champurrado porque no tienen nada de aguado pues Un tiro muy aguado Ojo, ojo ¡No! Qué bueno que le quedó mal Si le hubiera quedado al que le llegó el balón por primera vez Después de haber pegado ahí, literalmente, literalmente se venía primero Sí, se ganó bien Y lo que perdió Wanderson, ¿eh? Amigo ¡René! ¡Vanderson! ¡Patrick! ¡Está del grano! ¡Valencia! ¡No pasa nada! ¡Ah, no, ah! Igual es portero, igual es portero La agarró bien Hay que tener cuidado con el Valencia porque si lo siguen dejando correr por la banda La neta, el Valencia tiene una velocidad muy, muy, muy rápida Viste que ahí hizo el autopase Por otro lado Encontró El portero cerró bien el espacio, el portero cerró bien el espacio, la esquinita de la portería Pero si no Hay que tener cuidado ¡Vanderson! ¡Vanderson! ¡Valencia! 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 ¡Omítete amigo, métete por favor, que necesidad de querer dar el pase! Hay que escuársela, para eso lo pusieron a Solari, para que se la juegue el en el mano a mano Es que no, no quiere, no quiere, no quiere, disparar a portería, ya va a la segunda que tiene Y Hasteromido, por qué razón no se quiere dar el pase, dispara, dispara Agarra un paro dormido, ¡vamos! ¡Ay, estuvo buena! ¡El rebote! Internacional te meta uno Otro tiro de esquina ¿Lo va a terminar? ¡No seas mamón, Albitro! ¡No seas mamón, Albitro! ¿Qué pasa? Están peleando los internacionales Tienen peleando todo el méntico encuentro Y casi las pelotas se las dan en chinga Todas las faltas de la marca ¿Cuál es la pelea que trae? ¡Uy, me tiró todo! Quiero pensar que el penal Que de hace rato o algo así Quiero pensarlo Bueno, chicos, su primer tiempo medio Ortodoxo, lo llamaría yo Medio raro Pero obviamente, como digo A River le conviene esto, a River le conviene que los minutos pasen Y si no Si no se activa, si no cae un gol De internacional Difícilmente vamos a ver que River quiere atacar A querer ganar partido Al menos de que haya un contragolpe Un error de internacional Y así caiga el gol Es la única manera Mientras No creo que se van a sobredesponsar Para meter el gol Pues mientras terminan de pelear Ahorita comenzamos el segundo tiempo, chicos González Pírez Patrick Ahorita se puede venir, eh Cuidado con internacional Allí la tiene Patrick Va buscando la salida Mauricio Este Valencia Valencia Qué bueno que le pegó mal Valencia Pero hasta ahorita el más peligroso Sin duda Valencia El más peligroso De ahí en fuera de internacional No he visto a nadie Es el que veo más animado El que más quiere demostrar Le pegó muy mal Igual que Yo creo que Hermani Si llegamos Sin duda Habiera llegado Pero fue un tiro Muy malo A tomar la pilota Ecuatoriano Sigue Valencia Centro 3 Mauricio Se la quitó al de internacional Pero sí Creo que Váñez Es el que anda en el otro El que anda en el otro juego Claro, claro Es el único Que se ve decente Pero en el que si llega a pasar Lo va a hacer por medio De Ener Valencia Más que de cualquier otro jugador De De internacional Atento Beltrán Díaz Complementa Fernández David Beltrán Tocando la penal Vamos Vamos Amigo Dale un poquito más de esfuerzo Sintió que no llegaba Y se venció En cuanto sintió que no llegaba Se fue caer Para que no intervenga Alex Independiente Por el penal Y por qué Esfuérzate un poquito más Batalle Que se vea la La agarra Antes de dejar tan rápido Vamos Oh, qué güey No, hombre La intención bonita Sin duda La intención muy bonita El problema fue Que la definición Fue muy mala Pero eso está lindo Que quieran hacer Una jugada de pizarrón Me encanta Porque a veces Mandan centros Sin dirección Sin dirección A ningún lado Solamente un centro A ver quién La llega a cabecear Y ni sale nada Nada peligro Mil veces Una jugadita así Qué buena Ay, hermano Ay, hermano Luego les dice ¿Por qué les dice Que ven en un country? ¿Cómo vas a decepcionar Así De mal Una pelota Te la pasas Toda la semana Practicando fútbol Para una recepción Así? Bueno Por favor Eso déjáselo a uno Cuando va a jugar Ahí a la canchita Que no sabe Ni tocar el balón Nada más Conozco gente Que recepciona Mil veces mejor 24 minutos Otro córner Señoras y señores Chachopo dice Algo Atención Bueno Al córner Al mercado Al mercado Al mercado Supongo Que es la única manera Para que River Se ponga a jugar A la cinta Eso es lo que se arriesgaba En todo el momento Al no querer Terminar las jugadas O definir O estar queriendo defender Un 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 resultado Que para mí no se me gusta Se tiene que estar Defendiendo tanto O estar queriendo jugar Solamente el contragolpe Sí 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 Doble cabezazo Uno la peina Del primer vértice Y después le pone La frente Ahora es el que Complicó Adentro Pero presento Que ahora sí Ya tenemos partido Señoras y señores Se va a adelantar Patrick Ahí va Al capital Le dio Patrick Gol Gol De internacional Lo hizo Patrick 33 minutos Segundo tiempo Dos para el interno Que despienden El balón pasó Por toda la pista Nadie le estiró el pie Nadie le hizo nada Creo que la ve tarde Acá está el remate Había tres en la barrera Nadie Nadie Travesó ni un pie Y termina entrando Y termina entrando En el segundo No Le dio un poquito El de la Rosa en la barrera Y eso le dio un poco Al portero En el brazo de González Pires Y lo desacomoda Armando ¡Vamos! ¡Gol! Fue para la vecina Acá en tres meses ¡Ah, no! Tenía que ser el milagro Tenía que ser el milagro Y entró con toda la Todo el nerviosismo del mundo Creo que eso le duraría Le duele más al Internacional Porque ya el partido Estaba Digamos Resuelto Yo iría a liquidarlo Yo iría Quedan pocos minutos Iría a meterle Todo 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 Literal Atacar 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 Este Y a penales Porque a penales Por evitar los penales Yo diría que por evitar los penales Metiría toda la carne Se patinó Paulo Ahí está Bruno Enrique Valencia ¡Oh! ¡Ay, no mames! ¡Sacala de ahí, carajo! ¡No puede ser! ¡No inventes! Así buscando la pilota Pedro Enrique ¡Ay, Dios! Este partido No, ahí tiene esquina ¡Wow! Este partido ya se pudo sabroso Ya se pudo bueno ¡Qué bueno es que en el Valencia Le golpeó bien ahí! Ese en el Valencia Está jugando en otra, ¿eh? Sinceramente está jugando En otro ¡Tención! Va al centro Ahora sí Busca Colidio La poción ¡Ay, güey! Lo que hubiera estado De, 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 de De películas Se hubiera metido en ese momento Bien, bien, bien O sea, ¿para qué te esperas A jugar así Cuando el partido ya lo tienes ahí Lo tenías todo resuelto Desde un principio Tienes que empezar a jugar así Metiendo largo para Beltrán Pitao Igor ¡Uy! ¡El error! ¡Uy! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Te voy a decir Que el del Que defendió de Internacional Se mamó Creo que era el del Gane Creo que ese era el del Gane Bueno chicos Van a penales La verdad que eso Pasé mi primera reacción De la De la Copa Libertadores Lo estoy regozando Ya estaba resuelto Ya estaba resuelto El partido Un de repente Ya estaba por pasar Este Internacional Un gol Ya las últimas De, de Rojas Le da la vuelta Le lo empata el partido Penales No sé cómo es Pero pues Vamos A la Tandinha De Velas Se adelanta para el vecino Bien, bien, bien Bien, bien Para el vecino Bien Tiro con carácter Pensé que el portero Se iba a poner un poco más No sé Creo que se venció muy rápido Metió el centro Porque Se estaba viendo muy animado Fuerte al medio Bien, bien La fallan Siempre los de barba La fallan Y más cuando se latinen Y más cuando se... ¡Oh! ¡Ay, hermano! ¿Sabes qué es lo peor Cuando la tienes así de cerca? No 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 Ay, sí la rozó Sí la rozó Armani Eso te puede También puede tensar Un poco al siguiente Tirador de Inter Porque saben que Armani trae un poco De alcance Lo veo nervioso Apretó los dientes ¡Ahí va Beltrán! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué número, eh! ¡Qué número trae en la casaca Este tipo! ¡Qué categoría de Beltrán! ¡Qué categoría de Beltrán! Ok, Ener Valencia Fíjate que Ener Valencia Estuvo jugando muy bien Todo el partido Y sería Una Un colm Que lo fallara ahorita, ¿no? Después de que estuvo jugando Todo el partido Se viene ¡Ah! Es que Valencia Dime lo que quieras Pero Valencia Se paró recto la pelota Retira como si estuviera En su casa Ni se preocupó Ni corrió Anda sobradísimo Vamos Ignacio ¡Vamos Ignacio! Por encarnación ¡Uf! Respiró profundo, eh ¡Ese se va a adelantar! Nacho Fernández ¡Bien! ¡Vamos! 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 En medio fuerte le tiró No se quiso complicar Se pasó al arquero Y creo que entra al medio En medio fuerte le tiró Como para vecino A ver Elige El medio Sí ¡Va Bruno Enrique! ¡Bruno Enrique! ¡Uy! Se aventó a la derecha Pero Lo conectó bien de otro lado A ver Hasta ahorita Los que han tirado penales Porque espera que será Drain, drain ¡Veneno! Pero esa potencia Le dobló hasta las manos ¿Viste? A lo que me refería Lo tira bien Pero la potencia que tiene Aunque se la paró Le dobló las manos Literalmente Eso es lo que me refiero De la potencia Tiene Pero el balón Ni siquiera iba moviéndose Se va a adelantar El brasileño ¡Piedra Enrique! ¡Uf! Pero muy bien Le han tirado casi Todos A la izquierda Armani Todos No puedo adivinar Último penal En la serie Para cada uno Se va a adelantar Colidio ¡Ahí va Colidio! ¡Bien! 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 Le pegó muy bien Pegadito al poste Y dificilísima Dificilísima Pegadita al poste Peligrosa Pero difícil Vamos Armani Último penal de serie Vamos Armani La abuela La abuela La abuela La abuela Agarró un montón de viada La abuela La abuela La abuela ¡Ahí va! René ¡Ay cabrón! ¡La Inter 5-5! ¡Mata y mata! ¡Ay cabrón! Se tomó su tiempo René Están a morir Así se va a adelantar Valiendro ¡Mililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililil 빠�renur referenced��면 Están pegándole muy bien la neta ¡Cisca lo! ¡Cisca lo diablo! ¡Panzón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Ahora mete muy bueno No hay mucho que decir Ahí es complicado en el ángulo Señoras y señores Ahí va Solari ¡Bien! ¿Viste? Es lo que estaba comentando Que Leo que ya está muy pisoteado ahí Qué bueno que fue el gol Que no la voló Señoras y señores Bueno chicos, se llega a ir River Con una mala suerte más que nada Porque la verdad estaba desempeñando bien los penales Va a entrarle de pena a la pelota De pena Se va a adelantar de pena ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No podía ser de otra manera! ¡No podría ser! ¡No! ¡No morados! Tenía que ser, tenía que ser ¡Gervani estaba vencido! ¡Siempre tiene una vida más! ¡Hombre! ¡Parece que lo eliminas! ¡Que lo dejaste afuera! ¡Te has roto todo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Pero siempre aparece algo! ¡Y tiene vida! ¡Es increíble, chicos! ¡El partido en sí! Todo el tiempo estuvo medio aburrido Paquete lo te va a negar ¡Pero los penales están ¡Excelente! ¡Así va! ¡Se adelanta Badia! ¡Guau! ¡Vuelve River! ¡Ahora sí! ¡7-6 River! ¡Y vuelve River! ¡A estar arriba! ¡A estar en ventaja! ¡Qué bien le pegó el cabrón! ¡Qué bien le pegó el cabrón! ¡O sea! ¡Atención! ¡Así se va a adelantar! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Hombre, Armani! ¡Es que se las están poniendo ahí! ¡Pero no llega, Armani! ¡7-7! ¡Así Paulo Díaz va! ¡Paulo Díaz! ¡Aquí nos vamos a vendar todo! Quería que durara poquito el partido de la reacción Pero creo que nos vamos a quedar toda la noche ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Lo grita así porque se sacó la mochila pesada de encima ¡Ay, cabrón! Estuvo amado de fallarlo ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Barroja! ¡Travesaña! ¡Goyó! ¡Se va a adelantar Rochette! ¡Así va! ¡Barroche! ¡Gol! Bueno, chicos Termina la reacción Obviamente no está dolida Porque Pues es de River Siente el Coraje Yo creo que River Le faltó contundencia En todo el partido Internacional salió a querer ganar River Tuvo la oportunidad también De ir ganando Se fue abajo Volvió a empatar Pero bueno Sí, con la verdad que Una lástima Por todos los afortunados De River Es la primera vez que reacciona Obviamente Con cariño Quería que ganara también River Plate Por el cariño A la gente que le va a River Plate Desgraciadamente no ganó Pero igual Creo que no No hay que ser con la cabeza abajo Creo que Ya los penales así son Es un 50-50 No sabes que va a suceder No sabes que va a pasar Aquí la suerte fue para Internacionales Lástima que terminó fuera Pues River Ninguno de ellos Pero no pasa nada chicos Igual si les gustó el video Pues suscríbete al canal Regálenme un like Dejame un comentario Tiene la campanita Sígueme en Instagram Y dice en la parte de abajo chicos Apoyo bastante Y pues con toda la pena del mundo Me despido Y recuerda para ver acá Chau chau Si les quiere un montonazo Adiós